Vamos con Priscila Cadena, se encuentra en el hospital Pablo Arturo Suárez para conocer las áreas médicas que se están reactivando una vez superada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Priscila tiene los detalles, un abrazo grande, buenos días, adelante Priscila. Gracias Robert, amigos, muy buenos días, así es, luego de 19 meses de que el hospital ha centrado sus esfuerzos para la atención de pacientes con COVID-19, hay una disminución de atenciones. Es por eso que el hospital está realizando la reapertura de varias áreas de quirúrgicas, áreas de servicios hospitalarios y también consulta externa que va a iniciar desde el mes de noviembre. Estamos precisamente en el área de hospitalización quirúrgica y aquí en ese punto era un área COVID y como ustedes pueden ver en imágenes ahora se está realizando las atenciones a todo tipo de pacientes que tienen diversas patologías. Se está realizando esta reapertura y cambios en la infraestructura de este hospital. Ya vamos de inmediato a conversar con Jorge Peñarrera, el exgerente del hospital, Pablo Arturo Suárez, para que nos cuente los detalles en buena hora. De a poco se va también reactivando el hospital y atendiendo otras diversas patologías. Sí, efectivamente, desde finales del mes de agosto y la primera semana de septiembre, nosotros hemos comenzado a recibir mucho menos pacientes COVID. En ese sentido, hemos ya comenzado e iniciado a la reapertura paulatina de los diferentes servicios. Obviamente, lo que hemos iniciado priorizando es la adecuación y adesentamiento de todos los servicios que previamente fueron COVID y regresan, digamos, a su normalidad. Doctor, por ejemplo, en el tema COVID, ¿en cuántos pacientes ahorita están ustedes atendiendo? Tomemos en cuenta que donde estamos ahorita era un área COVID y se han realizado varias instalaciones para que pueda funcionar para otro tipo de patologías. Un poco para diferenciar lo que existía antes de lo que tenemos ahora, teníamos antes 139 camas de hospitalización COVID. Todo el hospital manejaba solo ese tipo de pacientes y teníamos 40 camas de UCI COVID. Al momento vamos a mantener todavía como hospital de referencia COVID 24 camas de hospitalización, entonces es una diferencia bastante amplia. Y en el área de UCI COVID vamos o tenemos, disminuimos de 40 camas de UCI a 12 camas de UCI. Al momento de las 24 camas de hospitalización tenemos 5 pacientes y en las camas de UCI COVID tenemos también 5 pacientes. Doctor, ¿qué servicios ya se están atendiendo acá en este hospital, tomando en cuenta que es uno de los sentinelas, uno de los más grandes de la ciudad capital? Sí, nosotros comenzamos ya a abrir, tenemos 106 camas de hospitalización aperturadas. El uno es del piso quirúrgico que tiene que ver con todas las especialidades quirúrgicas, son 10, cirugía general, urología, traumatología vascular, entre otras. Tenemos la hospitalización del área clínica, que se conoce para adultos, tenemos pediatría, ginecología, el centro estético, neonatología, esas son las que están ya aperturadas. Doctor, para precisarle a la ciudadanía, ¿cómo puede hacer para tener una cita en el hospital, tomando en cuenta que las citas solamente se generan desde los centros de salud? Así es, en realidad, para poder atenderse aquí en el hospital, nosotros vamos a abrir ya la consulta externa desde el mes de noviembre, desde el 4 de noviembre. Sin embargo, las citas no se toman en el hospital. Las citas son referidas de centros de salud de primer nivel de atención, establece el modelo de atención en salud y el sistema de salud es de esa manera. Bueno, la puerta de entrada al sistema de salud es a través del primer nivel de atención, es decir, que para atenderse en el hospital, tiene que haber una referencia del centro de salud de primer nivel, que hay varios del norte de Quito. Y muchísimas gracias al gerente del hospital Jorge Peña Herrera. En buena hora se están reabriendo varios servicios que tiene el hospital, justamente acá está ubicado al norte de la ciudad. Así que es una importante información porque hay disminución de pacientes COVID y esto da la oportunidad para que se pueda atender a pacientes con otro tipo de enfermedades. Con esta información me despido, Robert, seguimos contigo. Gracias, Priscila. Sin duda son buenas noticias, pero eso no quiere decir que hay que relajarnos, distensionarnos y olvidarnos de las medidas de bioseguridad. Lamentablemente eso sucede en supermercados, sucede en tiendas de abasto, sucede en donde hay gente alrededor donde nos olvidamos. Lamentablemente que tenemos que tener y cumplir lo que día a día estamos realizando, que es cuidarnos. Así que bien porque la pandemia va cediendo, pero no nos relajemos. Seamos disciplinados, llevamos año y medio y hay que entender las señaléticas y todo lo que dice la autoridad y lo que hace la empresa pública y privada para evitar los contagios.